Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsulas Educativas del proyecto FIC-RUCN Plan de Recuperación Reserva Nacional La Chimba. En esta oportunidad vamos a introducirnos en la fascinante historia geológica del lugar. ¿Qué crees que tienen en común el monte del destino del señor de los anillos con las rocas de la reserva? ¡El suelo es lava! Y en este ambiente tan inhóspito, ¿me creerías si te dijera que estas lavas ofrecían agua a la flora y fauna en este el desierto más árido del mundo? Quédate conmigo, te contaré todo esto, pero vamos por partes. Si nos remontamos a los tiempos en que se formó este lugar, nos veríamos rodeados de erupciones volcánicas y ríos de lava. ¿Hace cuánto tiempo creen que ocurrió esto? ¡Hagan sus apuestas! Hace 200 millones de años. En el periodo jurásico, todavía existían los dinosaurios y otras especies antiquísimas. Además, los continentes estaban pegados, formando la Eurasia y Guanguana. En este tiempo, y al igual que hoy, lo que genera estas erupciones es una especie de cinta transportadora, llamada placa de Nazca, que se une bajo nuestro continente, o placa sudamericana. Es un proceso llamado subducción. Las tremendas energías que generan las fuerzas tectónicas son el motor que necesita esta cinta para llegar a grandes profundidades, en donde se funde y genera el magma que vemos mucho tiempo después. Entonces, ¿en qué se parece en el monte del destino del señor de los anillos a la Reserva Nacional La Chimba? Bueno, lamentablemente no existe un anillo, ni elfos, ni enanos, pero sí se parecen en los procesos geológicos que les dan forma. Así que, ¿solo tierra y piedras, eh? Caminar por esta reserva es caminar sobre lavas de millones de años, que al enfriarse se transformaron en rocas volcánicas y se encuentran a lo largo de toda la cordillera de la costa. Eso sí, actualmente estos procesos ya no ocurren aquí, sino en la cordillera de los Andes. Y si todo esto es mentira, ¿cómo verificamos que lo que les dije es cierto? Usando la ciencia. Nunca crean lo que les digan sin antes verificarlo. Vamos a buscar las evidencias que corroboran esta historia. Una prueba presente en toda la reserva es esa roca oscura que predomina en los cerros. Sus características la distinguen de otras rocas y delatan su origen volcánico. Si nos fijamos bien, vemos que tiene algunos minerales más grandes que otros. ¿Por qué hay tamaños diferentes? El tamaño de los cristales depende del tiempo que estuvieron creciendo en profundidad. Mientras más tiempo de la cámara magmática, más crece. Cuando el magma sale rápidamente en una erupción, no le da tiempo a los minerales para formarse. Entonces, quedan como una masa. Esta masa le da el color principal a la roca. Otra evidencia del pasado volcánico son estas capas paralelas que se pueden ver justo a la entrada de la reserva. Estas capas se llaman estratos y se depositaron uno encima de otro a medida que los volcanes hacían erupción. Originalmente estaban dispuestos de forma horizontal, pero con el tiempo fueron doblados y quebrados por culpa de las mismísimas fuerzas tectónicas. Veamos esto. Esas manchas blancas resaltan entre medio de tantas rocas oscuras. Al parecer son agujeros rellenos de alga. ¿Alguna vez se te ha subido una bebida al abrirla? Lo que ocurre ahí es que el gas atrapado en la bebida se descomprime bruscamente al destaparla, formando burbujas. Es un proceso muy similar el que formó estas manchas. Cuando el magma se acerca a la superficie, se reduce bruscamente la presión y todo el gas atrapado en el magma forma burbujas que son estas manchas blancas llamadas vesículas. Cuando se enfría la lava y se convierte en roca, esas burbujas quedan atrapadas dentro de ellas y eventualmente son rellenadas por fluidos que al enfriarse se convierten en minerales como cuarzo o calcita, formando amígdalas que básicamente son vesículas con cristales en su interior. Además de lo que les he mostrado, también podemos ver estas líneas blancas que adornan los cerros. No es solo superficial, en realidad son rocas formadas por la lava que entró, como chocolate derretido y rellenó las fracturas, quedando con formas planas o como tablas. El producto de este proceso se llama... ¡Chocolate! No, no, perdón, dique. ¿Ven que la naturaleza nos deja muchas pistas para explicarnos que la reserva era un ambiente volcánico? Solo hay que saber encontrarla. Todos estos depósitos se llaman Formación La Negra. Sabemos que las lavas se convierten en roca. Entonces, ¿estas le ofrecían agua a los primeros habitantes? Me refiero a plantas y animales, obviamente. Millones de años después, finalizado el volcanismo y con un paisaje muy similar al de hoy, en el litoral se encontraban los primeros changos o camanchacos, mientras que en las quebradas de los cerros se había desarrollado un complejo ecosistema adaptado al desierto costero. El agua en este lugar tan árido le ofrecían las rocas. Te contaré cómo. Toda el agua que se evapora en el Océano Pacífico forma nubes. Estas nubes, conocidas localmente como Camanchaca, intentan cruzar el desierto de Atacama, pero en su camino chocan con las partes altas de la cordillera de la costa, impidiendo su avance. Entonces, son obligadas a elevarse y como consecuencia pierden parte de su humedad, ya sea como precipitaciones o como llovizna. El agua puede escurrir por la superficie de las rocas, ya que son muy duras. Sin embargo, también pueden absorber agua, casi como una esponja. Esto se debe a la gran cantidad de fracturas presentes que generan la porosidad necesaria para almacenar fluidos. Las fracturas se forman cuando la roca es sometida a mucha presión. De nuevo las fuerzas tectónicas haciendo lo suyo. A estas fracturas se les llama diaclasas. Las diaclasas favorecen que se infiltren en profundidad hasta llegar a partes de la roca que no se encuentran fracturadas, por lo que no pueden avanzar más. Es así como se acumulan en ese borde impermeable y son obligadas a surgir en superficie en forma de manantiales. Sí, escuchaste bien, manantiales. En este hermoso lugar los puedes encontrar en las dos quebradas principales, Guanaco y La Chimba. Aquí la flora y fauna local podía aprovechar el recurso hídrico necesario que surge desde las rocas hasta el día de hoy. Y no solo agua entregan estas rocas, también refugio para los animales que aprovechan esas pequeñas cuevas que se ven en las paredes de las quebradas. Podría pensarse que las excavaron ellos, pero no es así. Se forman por la erosión, favorecida por dos factores principales, viento y sal, cosas que abundan en el borde costero. Las sales provenientes del mar son transportadas dentro de pequeñas gotas por el viento y chocan contra los cerros. Este proceso ocurre durante miles de años y puede esculpir las rocas dándoles formas de cavernas, irregulares y redondeadas, denominadas Tafoni. Ya hemos hablado del pasado de la Reserva Nacional La Chimba, pero ¿qué hay del presente? Si bien ya no hay volcanes ni ríos de lava corriendo por las quebradas como hace millones de años, aún hoy siguen ocurriendo algunos procesos que moldean el paisaje. Un proceso que actúa muy lento y sin parar es la erosión, que produce el desgaste de la superficie de la tierra. Es debido a ella que los grandes volcanes del pasado se han convertido hoy en los cerros de la cordillera de la costa. Los actores principales de la erosión son el viento y el agua. Sí, esas mismas brisas marinas que nos refrescan son capaces de desgastar las duras rocas. El agua, por su parte, puede ser un elemento ausente a simple vista, pero las pocas lluvias que ocurren también hacen su aporte. Todo el material removido por los procesos erosivos es depositado en las partes bajas de las quebradas, donde se acumulan formando depósitos de piedrecillas y arena. Sin embargo, mientras el desgaste producto de la erosión reduce la altura de los cerros, ocurre otro proceso que genera todo lo contrario, el alzamiento tectónico. Debido a las fuerzas que genera el movimiento de placas, sí, de nuevo las fuerzas tectónicas, el terreno bajo la cordillera de la costa se levanta poco a poco, aunque a veces de manera violenta, como los terremotos. Es gracias a esto que la erosión no ha logrado nunca completar su trabajo de desaparecer los cerros. Podemos concluir que los procesos que han dado forma a los cerros de la Reserva Nacional La Chimba han sido violentos, como erupciones volcánicas y terremotos, aunque también lentos e imperceptibles, como el viento y la lluvia, generando así el relieve costero que podemos apreciar. De no existir estos cerros no se acumularía en este sector La Camanchaca y, por ende, no existiría la biodiversidad única, tal cual la conocemos hoy. Los invitamos a cuidar nuestra reserva y su geodiversidad. Visítenla para observar e imaginar todos estos asombrosos procesos.